Dos ciudadanos fueron capturados por su presunta participación en una red de trata de personas con fines de explotación sexual en Guayas y Maraví. Las autoridades revelaron que una menor de 13 años era abusada por su padre y forzada a prostituirse. Autoridades frustraron un robo e intento de secuestro en una piladora del Cantón Daule. 11 sujetos con vestimenta policial y militar fingieron un allanamiento para cometer estos hechos. Las muertes violentas no cesan en Durán, pese a encontrarse con toque de queda dentro del estado de excepción. Sobre uno de los casos, las autoridades policiales informaron que los sicarios se vistieron de militares para ingresar a las casas de las víctimas. 4.5 toneladas de cocaína fueron confiscadas en alta mar por las autoridades del Bloque de Seguridad de las Fuerzas Armadas. Este viernes 11 de octubre, junto a nuestros equipos desplegados, estaremos informando desde cada punto del país. Mientras usted descansa, nosotros seguiremos llevando la información a sus hogares. RTS, siempre junto a usted. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales para todos. Un abrazo imperecedero. Puedes, no te pongas triste, porque hoy juega la selección ecuatoriana 10 de octubre. Hoy juega nuestra patria querida. Así que todas las energías positivas. Por ahí estaba el licenciado Carretortuga con la camiseta de Kendri Paz. Ah, estaba feliz de la vida. Sí, oídense que Carretortuga está así. Todos atentos. Y mañana... Buenos días, José Luis, amigos televidentes. ¿Y usted venía de Bolivia hoy día? No. Habla serio. Es el Ecuador. Excelente jornada para todos. Te quiero decir que el día de mañana nosotros vamos a trabajar normalmente. ¿Cuáles nosotros? Normalmente. Tú, yo y todos los de la noticia y todos los programas. Vamos a trabajar normalmente por y para ustedes, para mantenerlos debidamente informados como se merecen. ¿Cuál es su pálpito el día de hoy? 1 a 0. 1 a 0. Gana Ecuador. Obvio. ¿Qué tú crees que va a ganar? Obvio, Ecuador. Pues si soy ecuatoriana. Puedes preguntarle a usted dos veces porque después de Paraguay. 8 y 2 de la mañana. Ahora sí, vamos de inmediato entonces con el desarrollo de este noticiero. Pero antes está Moralito en vivo y en directo, ¿no? En un mega operativo en el Cantón Durán. Tormenta 1 y definitivamente ahí hay trabajos radicales. ¿Te acuerdas que el jefe de la nueva Prosperina... Sí, correcto. Él ahora está liderando el comando de la policía en Durán. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces vamos con José Morales. Lo tenemos en vivo y en directo, 8 y 2. Ve, ahí están los aprendidos. José, buenos días. Gracias, compañeros, amigos televidentes. Excelente mañana para todos ustedes. Sí, estamos ya desde el UVC en el Cantón Durán, donde el momento ya la policía, mediante rueda de prensa, va a exponer los resultados obtenidos durante el operativo ejecutado la mañana de hoy. Ojo, primer operativo tormenta, así le han denominado a esta acción, a esta incursión policial que al momento deja 10 personas detenidas, 11, 11 personas detenidas producto de estas operaciones, de estos allanamientos que se ejecutaron desde la madrugada de hoy. Sí, junto a los detenidos, como ustedes pueden observar, existe esta cantidad de evidencias. Vemos, por un lado, aquellos muñequitos que eran utilizados en actividades aparentemente satánicas, aparte de las armas de fuego, que también se ubican en este lugar, 5 armas en total, y finalmente la sustancia sujeta a fiscalización. Aparentemente, marihuana, lo que se ha encontrado la mañana de hoy, producto de estas acciones que desde horas de la madrugada han permitido recorrer diferentes sectores en el Cantón Durán, a fin de establecer estas tareas que permitan combatir el auge delictivo que se viene desarrollando en el Cantón Durán, un sector, una localidad donde constantemente se venían ejecutando acciones criminales, y que justo cuando se nombra o se designa a un nuevo comandante de este distrito, se desataron con una ola de crímenes, con una ola de violencia, y precisamente ese nuevo comandante es quien sale hoy a poner un freno a estas organizaciones, a ponerle un freno a estos grupos que venían sembrando el terror en el Cantón Durán, desde diferentes sectores, desde diferentes espacios, básicamente se dice peleándose por o disputándose los territorios en este distrito, obviamente para desarrollar la venta de la sustancia sujeta a fiscalización. Es así como se peleaban estos territorios, estos espacios, y producto de esas acciones es que se dio origen a diferentes muertes violentas ciudadanos, que lamentablemente fallecieron en medio de estos enfrentamientos, y lo peor, lo que ha despertado indignación, es lo ocurrido durante la noche de este miércoles, una acción en la que estos grupos armados incursionaron en el sector del recreo, procediendo a disparar, acabando con la vida de varias personas que nada tenían que ver con los grupos delictivos ciudadanos, honestos, que de pronto, lamentablemente se encontraban en ese punto, en el instante en el que estas agrupaciones ingresaron a disparar, por el simple hecho de vivir en el sector del recreo, un espacio en el que se presume que está tomado por parte de una organización criminal. A ellos era esta visita, sin embargo, los miembros de la organización rival, los miembros de la organización contraria, llegaron hasta este sector en el recreo, simplemente para abrir fuego en contra de quien se cruzara en su camino, y de esta forma asesinaron a siete personas en total, cuatro de ellos, cuatro más, se encuentran heridos en el interior de una casa de salud. Así está la situación, y por ello se ha procedido, se ha puesto en marcha este operativo denominado Tormenta 1, que promete continuar con el mismo procedimiento que ya se ejecutó en el distrito Nueva Prosperina, y que permitió la captura de varios delincuentes, que permitió la captura de varios ciudadanos inmiscuidos en organizaciones terroristas, permitió la destrucción de diferentes domicilios que eran utilizados o puestos a órdenes de la delincuencia, permitió también el decomiso de diferentes elementos que eran parte de estas organizaciones, como armas de fuego, municiones, droga, en fin, y permitió sobre todo disminuir las cifras de muertes violentas en ese distrito. Ahora esto se pretende copiar, llevar a la práctica desde el cantón Durán. Compañeros, amigos, el detalle a esta hora de la mañana ustedes en estudio, con más información. Tenemos información de Último Momento con Charly Pisa. Claro que sí, que nos diga exactamente dónde estás ubicado, Charly, y qué noticias nos tiene a esta hora de la mañana, 8 y 8. Charly, contigo, buenos días. Buenos días, compañeros. Nos hemos trasladado al bloque 1 de Flor de Bación. Esto es el noroeste de Guayaquil, donde los habitantes de ese populoso sector están alarmados por lo que encontraron. En horas de la mañana, cuando muchos ya salían a comprar el desayuno y otros salían a dejar a sus hijos a diferentes establecimientos educativos de este sector, encontraron con lo que hay abajo de ese manto blanco. Es una sábana blanca que le han ubicado. Es un cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años que ha sido desmembrado. Se encuentra ahí en diferentes partes o piezas anatómicas, cabeza, tórax, extremidades superiores e inferiores que han sido abandonadas, supuestamente en horas de la madrugada, en ese lugar donde la policía por ahora está custodiando y ha acercado al área, esperando también que llegue la unidad de medicina legal, porque criminalística ya se hizo presente hace unos instantes. Recordemos que en este distrito, hace unos días, en el sector de El Fortín, cerca de la escuela o establecimiento educativo La Consolata, en horas de la madrugada también dejaron dos cuerpos en similares características. En esta misma semana sería la tercera víctima en estas condiciones, en pocos días, en menos de cinco días. Por ahora la Policía Nacional está verificando videos, cámaras cercanas. Estamos a dos cuadras en la avenida principal de Flor de Bastión, donde se ha registrado este hecho violento. No ha ocurrido aquí el desmembramiento, pero sí han dejado abandonado el cuerpo. Piezas anatómicas que serán levantadas en pocos minutos en este lugar. Sin más detalles, te estaremos informando oportunamente. Adelante. Momentos de terror se viven. Mira tú, siguen los cuerpos desmembrados en diferentes puntos, otra vez en el noroeste de Guayabí. Quiero hacerte una pregunta, rapidísimo, mi querida productora, muy sucinto. Habla José Morales de que siempre cuando hay un cambio de jefatura, comienzan... Se migran, migran. Migran y comienza a existir o prolifera más el tema de criminalidad y estos actos. Eso tiene que ver con lo que está pasando ahorita con el coronel. Parecería, o sea, habría que determinar, pero en todo caso, lo que nosotros sí sabemos es que donde está Charlie, eso es el sector de la nueva prosperina. Y ahí anteriormente él lideraba. Ahora pues está en Durán y mira lo que ha pasado. Mientras en Durán están deteniendo, por el otro lado, acá nuevamente está el repunte, ahora cuerpos desmembrados. Y descabezados y desmembrados. Dentro de uno de los aprendidos, aquí había, ¿no? Flor de Bastión decía aquí, una de acá. Y precisamente ahí está nuestro compañero. Entonces, mira, o sea, todo como que se une, ¿no? Como que coincide. Sí, hay que tener muchísimo cuidado y trabajar todos los jefes de los distritos de la Policía Nacional que están en los diferentes puntos coordinadamente para atacar, ir al foco directo. Pero sobre todo que los fiscales acusen y que los jueces... Carolina, es que ahí ya, ese es el aviso, José Luis, ese es el aviso. Vaya, ahora va. ¿Qué puedo, Kerli? ¡Vamos, vamos, con esa hora! Esa canción me gusta. Es que hoy estamos felices y contentos. ¡Vaya, ahora! ¡Porque es un más, Kerli! ¡Ay, no más! ¿La qué? Que dice que le demos paso. Como diría al final. Con esa efusividad y emoción a Carolina Pimentel con esa canción. Ya está bautizada. Un ángel bajó del cielo para hacernos una visita. Claro, tremenda visita, Carlos. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Así es, compañeros. Buenos días. Y ya la gente, pues, está lista para el feriado. Hoy se acaba la jornada y empiezan a viajar. Por eso aquí, en el patio de buses de la Terminal Terrestre de Guayaquil, ya hay un operativo de control con personal de la CTE. Nosotros les vamos a mostrar a esta hora, pues, cuáles son los controles que se revisa. Por ejemplo, se están haciendo test de alcolemia, se están revisando también, pues, que todos los parabrisas, todo esté en su sitio, ¿verdad? ¿Cómo le va, coronel? Buenos días. Estamos aquí con el jefe operativo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que nos va a dar más detalles. Sí, como usted lo acaba de mencionar, nosotros aquí, de una forma preventiva, revisamos los vehículos que van a salir a las vías estatales o colectoras para que cumplan todos los requisitos. En este caso, revisamos seguridad activa, seguridad pasiva, estado del conductor, documentos del conductor. ¿Y qué hablo cuando digo seguridad activa o pasiva? Revisamos la pluma limpia vidrio, las luces, las direccionales, las llantas que estén en buen estado, incluso revisamos los cinturones de seguridad y hacemos las recomendaciones. Que todo esté en su sitio. Sí, que todo esté en orden, en forma física y en forma documental. Si no, si falta algo, el bus no sale. Entonces, si le falta algo o tiene alguna anomalía, lo suspendemos momentáneamente hasta que ellos superen el daño y poderle hacer una nueva revisión para que puedan salir. ¿Qué están haciendo en este momento desde el Colemia? Podemos ver, pues, a esta hora cómo se está realizando la prueba a uno de los conductores. Este bus se va hacia Babaoyo, pues, cuando son las 8 y 13 de la mañana de este jueves. Ya la gente se está preparando para disfrutar de este feriado por los 204 años de independencia de Guayaquil. Y aquí, como les decía, en la terminal terrestre, pues, ya los controles son minuciosos. Ningún bus va a salir si no pasa, pues, todo el registro que se está haciendo. También las llantas se están revisando. Bueno, pues, para evitar estos siniestros de tránsito que, lamentablemente, pues, casi en cada feriado hay que lamentar fallecidos y heridos. Para evitar esto, precisamente es este control que se está haciendo. Se está demorando un poquito la salida de los buses, pero por la seguridad de todos, pues, es lo mejor. Se presume que aquí, en la terminal terrestre, más o menos unos 230 mil personas, usuarios, van a circular durante este fin de semana, desde esta tarde hasta el domingo. Y más o menos unas 2.700 frecuencias van a salir desde aquí y unas 970 desde la terminal de Pascuales. Esta es la información desde esta zona. Ya la gente en la terminal terrestre también se está preparando para todos los detalles, para todo el trabajo exhaustivo que se va a realizar durante este fin de semana. Ya con esta información volvemos a estudiar. Ahí está. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias por tu información. Y ahí está. Y ella misma también, de una vez, tenemos que viajar. ¿Quién? Nos vamos todos a la playa. ¿Otra vez se va a la playa o qué? Todos vamos a la playa mañana. No, mañana después de trabajar. Y los evidentes, primero que nos vean y luego que se vayan de viaje. Ahí la vi comiendo un estofado de pescado, todo revuelto y con guata, una cosa terrible. Pero bueno, 8 y 15 de la mañana, vamos con más, mi querida Roselena. Con un fallecido y personas heridas, es lamentablemente el saldo de un asalto, un convoy que se registró en la vía Cuenca-Moyeturo. Siete personas han sido detenidas hasta el momento. ¿Saldrás libre? Sí. Ahí el gran detalle. En el kilómetro 90 de la vía Cuenca-Moyeturo-El Empalme, sector Tamarindo, un convoy que transportaba dinero fue asaltado. Al parecer, sujetos que conducían dos volquetas chocaron contra los carros donde iban los custodios. Tras este impacto, un vehículo de los guardias se incendió y se produjo una balacera, dejando como saldo a un custodio fallecido y otros resultaron heridos. El conductor del vehículo blindado logró escapar y se refugió en un punto de control del sector. Después del hecho, los antisociales también dispararon contra un bus interprovincial, dejando herido al chofer. La vía Cuenca-Moyeturo se cerró mientras las fuerzas de seguridad recopilaban los indicios necesarios en la parte investigativa. Asimismo, las personas heridas fueron atendidas por equipos de emergencia. Cerca de las 4 de la tarde, siete personas presuntamente implicadas fueron detenidas a la altura de Sayahusí, pero la policía no se ha pronunciado sobre el caso. Informo. Adriana Peralta. Bueno, seguimos con más. Vamos con un golpe importante también acá en el Ecuador. Así es, al narcotráfico en alta mar, en tres operaciones del bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas, lograron la captura de ocho personas. Vamos a ver la nota. En una acción conjunta entre la Armada del Ecuador y la Guardia Costera de Estados Unidos, interceptaron en aguas internacionales y jurisdiccionales a varios implicados en tráfico de drogas. Las tres operaciones dan un total de ocho personas aprendidas, oriundas de Manaví, y 96 bultos con un peso aproximado de 4.5 toneladas. Estas operaciones representan una importante afectación a la economía criminal de los grupos de delincuencia organizada de 135 millones de dólares en el mercado norteamericano. La Armada del Ecuador, en cumplimiento del procedimiento de cadena de custodia, realiza en San Cristóbal y Galápagos la entrega de las personas aprendidas y las evidencias a la autoridad competente. De esta forma se refuerza el compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad marítima. Estas exitosas operaciones en aguas internacionales es el resultado de los acuerdos de cooperación entre la Guardia Costera de Estados Unidos y la Armada del Ecuador para combatir el tráfico de drogas y garantizar la seguridad marítima en la región. Que la operación ejecutada por la Armada del Ecuador en aguas nacionales contribuye a garantizar y reafirmar el compromiso permanente de mantener una lucha sin tregua contra los grupos narcoterroristas. Informó Roselena Vascones. Y ahora queremos contarles que dos ciudadanos fueron capturados por presunta participación de una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Policía Nacional junto a la Organización Internacional Our Squad realizaron allanamientos en la provincia de Guayas, Manaví, donde rescataron una niña, una menor de 13 años, que según las autoridades, era abusada por su padre y además obligada a prostituirse. Impresionante, impactante, veamos. Una operación liderada por la policía con apoyo internacional permitió la captura de dos hombres acusados de participar en una red de trata de personas con fines de explotación sexual. La víctima era una menor de 13 años, quien según las investigaciones, era abusada por su propio padre y forzada a prostituirse. Con este antecedente, equipos especializados de la Policía Nacional, Fiscalía y la organización Orrach Cube lideraron operativos simultáneos en las provincias de Guayas y Manaví para recuperar a la menor y capturar a los involucrados en este delito. Durante los allanamientos, el caso Protección 1465, la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, con apoyo internacional, capturaron a Ángel M. y Antoni C. Se trata del padre de la niña y un colaborador que ofrecía los servicios de la menor. Los detenidos se enfrentan cargos graves por tráfico y explotación sexual de una menor de edad. Las investigaciones que se desarrollaron durante varios meses permitieron recopilar evidencia para el arresto. Un celular, una tarjeta de memoria y un chic fueron incautados durante el trabajo policial. Las autoridades continúan con la investigación para determinar el alcance de la red criminal y localizar a otras posibles víctimas. Además, la Policía y la Organización Internacional contra el Tráfico Sexual y la Explotación Infantil piden a la población denunciar si conocen casos donde menores son víctimas, se trata de personas o explotación sexual. Desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Bueno, que esté vivo es mucho premio, es mucho premio que este miserable esté vivo. No, yo me ratifico, esto es criterio totalmente mío, personal, hay que ser humano, si se lo cataloga como tal, se mete con una criatura, con un niño para abusarlo. ¡Peor! Para prostituirlo. ¡Peor! ¡Peor! Si es tu hija, desgraciado, degenerado, maldito malapé, no debería estar vivo, pues vas con eso. ¿Cómo? No debería estar vivo. Si eso le haces a tu hija, a una menor edad de 13 años, todo lo que ha vivido, aparte de abusarla, la prostituyes, ¿qué hace? Yo definitivamente digo, y es la verdad, es lo que pasa en nuestra sociedad y en nuestro país y creo que a nivel mundial, lamentablemente dentro del mismo entorno familiar, el entorno cercano, el vecindario, el establecimiento educativo, ahí ocurren las desgracias. ¿Tú qué vas a pensar? ¿Que un padre va a hacer semejante barbaridad a su propia hija? Pues eso pasa y son los altos índices a nivel mundial. ¡Qué tristeza tan grande! Porque una hija confía en su padre, nunca va a imaginar que le va a hacer algo que va a tentar contra su vida, contra su integridad y esto fue lo que pasó con esa menor de edad inocente. El mismo padre le roba la infancia y no solo se conforma con abusar sexualmente de ella, sino que de paso la prostituye para que esté con otros hombres. Eso es padre, eso se puede llamar ser humano, lacra de la sociedad. Yo creo que mandarlo al infierno sería poco, este tiene que pagar aquí, debería pagar aquí. O sea, alguien va a decir, ¿cómo te puedes regocijar con el dolor de otra? ¿Y el dolor qué le hacen a esa niña? No. El dolor qué, el dolor, las heridas del alma. ¿Y cuántos niños más? Este hombre si abusó de su hija no va a abusar de otra criatura. ¿Y cuántos casos más no habrán, mi querida Váscones? ¿Cuántos casos más que no lo denuncian? Porque inmediatamente los amenazan o inclusive la mamá dice, no, no digas nada, no digas nada de lo que ha hecho tu papá. Por eso es que hay que decir, ¿cuál es el número de denuncia? No, el 911 en Ecuador. No, el 1-800 de denuncia, no. Bueno, tú sabes más que eso. El 1-800 delito. Delito, delito. Pero, o sea, independientemente de eso, tú te imaginas, una criaturita inocente, menor de edad, ¿qué, o sea, en ese rato qué va a abusar si es la criatura? No, no, la madre. La madre, la abuela, la tía. ¿Dónde está la familia de esta niña? Es que ahí viene el gran detalle. O sea, no me vas a decir, ¿no hay entonces confianza dentro de ese núcleo familiar que la criatura no le pudo contar a su mamá, a su abuelita? ¿Qué pasó ahí? El padre la amenazó entonces y la madre no se dio cuenta de lo que realmente pasaba. O no le creyeron. Que es la típica. No le creyeron a los niños. Los niños no se inventan. Los niños no se inventan. Los niños son los únicos, creo que dicen la verdad. Los únicos. Ellos, no, que van a estar mandando historias. Eso es mentira. Los niños, algo que diga un niño, algo, así sea un ápice, hay que ponerle asunto. Es clave. Dale, vamos. Bueno, vamos con más información. Autoridades frustraron un robo y un intento de secuestro en una piladora del Cantón Daule en la provincia del Guayas. 11, 11, 11 sujetos con vestimenta policial y militar pidieron un hallamiento para cometer estos ilícitos. Los gendarmes fueron recibidos con disparos. Uno de ellos, uno de los antisociales, fue detenido. Y capaz que sale. Vamos a ver. Eran las 21 horas cuando todo quedó en oscuridad por el corte eléctrico. Y este instante fue aprovechado por delincuentes que aparecieron en tres camionetas, que llegaron a esa piladora del sector Limoncito en el Cantón Daule. Y pidieron que abran las puertas, porque aseguraban que se trataba de una intervención con orden judicial. Pero ya en el interior todos estaban asustados porque se trataban de delincuentes. Aproximadamente 11 sujetos, todo sexo masculino, vestidos con vestimenta tipo militar y de policía. Hacen una especie de allanamiento en este predio, esta piladora, en la cual ingresan fuertemente armados con armas largas, armas cortas, los cuales someten en primera instancia al guardia que se encontraba en la garita en esta piladora. Y llegó un patrullero de donde se bajaron policías y pidieron la identificación al instante. Se percataron que se trataba de un hecho delictivo y les comenzaron a disparar desde el interior. Al final no hubo heridos y fallecidos en el cruce de disparos. Pero de los 11 solo quedó esposado uno. El mismo que portaba en el momento del procedimiento una vestimenta, una chompa del sistema investigativo de la Policía Nacional. El resto logró escapar. En el operativo encontraron estas camionetas abandonadas. Desconocemos qué hecho pretendían hacer estos delincuentes. Quizás secuestrar a alguien, robar algún bien del interior de estos predios. Por ahora aquí revisan los videos. La seguridad fue redoblada en la piladora. Informó Charlie Pisa. Este viernes 11 de octubre, junto a nuestros equipos desplegados, estaremos informando desde cada punto del país. Mientras usted descansa, nosotros seguiremos llevando la información a sus hogares. RTS siempre junto a usted. Amigos televidentes, estamos con la entrevista del día junto al ministro de Vivienda, Humberto Plaza, a quien le vamos a consultar acerca de estos proyectos de vivienda que existen para el país. Y comenzando por lo que pasó el día de ayer, donde se hizo un recorrido de obras, queremos consultarles cómo está el avance de esa obra que será entregada en el sector de Socio Vivienda 3. Buenos días. Hola, muy buenos días. Ese es un proyecto que tiene 668 unidades de vivienda. Ayer no fue entrega. Nosotros tenemos listas de esas 668, cerca de 200 viviendas. Y en un plazo de dos meses y medio, estaremos entregando la totalidad, las 668 viviendas. ¿Cuántas familias serán beneficiadas? 668 son como 2.600 personas. No es poca cosa. Este es un proyecto que fue iniciado en el año 2020. 2020, un proyecto que quedó inconcluso, que estuvo detenido y que nosotros hemos recuperado y entregado. No podíamos tener nosotros como gobierno nacional recursos ociosos que no sirvan al pueblo. Esto no es el único proyecto que está en ese predicamento. Nosotros, en total, estamos concluyendo y recuperando, escriturando, más de 5.000 casas a nivel nacional que por una u otra razón quedaron en esta situación de abandono. Ha dicho que estas 668 viviendas se entregarán en aproximadamente dos meses y medio a más tardar. ¿Qué garantiza que se va a cumplir con ese plazo? Bueno, ayer en el recorrido se han dado cuenta los asistentes y los periodistas que la obra está muy avanzada. Faltan, en algunos casos, poner los sanitarios en unas pocas casas, poner las ventanas. Hace falta arreglar ciertas cosas que han sido observadas, temas que no quedaron bien hechos. El proyecto tiene que entregárselo en condiciones óptimas. Muy bien, y este proyecto muy ambicioso, Sueño Guayaquileño, que se ejecuta en socio Vivienda 3, ¿quiénes pueden ser beneficiadas? Las personas y ¿cuáles son esos beneficios adicionales que van a tener? A ver, los beneficiarios ya están. Faltan, si no me equivoco, solamente 20 de 668. Ya están asignados. De hecho, ayer estuvo presente la mayoría de los beneficiarios que van a mudarse antes de estas cerca de 200 viviendas. La mayoría de los proyectos que tiene el MIDUBI y que están por terminarse, tienen beneficiarios ya asignados. Nosotros tenemos pasadas de 3.000 casas nuevas y adicionales que estamos en proceso de construir, está construyéndose, comenzando la construcción de estas casas. Allí sí estamos, a través del registro social, identificando a las personas que por condición de pobreza o de vulnerabilidad tienen acceso a casas 100% subvencionadas. ¿Cuáles son estos bonos? ¿De cuántos serían? Y precisamente hay un apoyo para la mujer menores de 33 años. Explíquenos acerca de eso. Bueno, eso es para un segmento poblacional distinto. Proyectos como Sueño Guayaquileño son proyectos 100% subvencionados. Es decir, la persona que va a vivir allí no paga nada. En proyectos con bono, la situación es distinta. Son proyectos privados, hechos por promotores y constructores privados, que si su precio de venta no supera los 39.990 dólares, en mi dúvida, bonos de 4, 4.000 y 4.500 dólares, dependiendo si es, por ejemplo, menor de 33 años, este gobierno está impulsando fuertemente a la juventud, tiene 4.500. Y si además de ser joven es mujer, son 5.000 dólares el bono. Este segmento, por debajo de 39.990 dólares, ha sido históricamente olvidado por promotores privados. Entonces, en el momento que nosotros damos este impulso, además de un crédito preferencial con tasas del 5% anual a 25 años plazo y con 5% de entrada, ese bono y ese crédito a condiciones tan blandas hacen la diferencia para que una persona diga, ok, me meto en esto. Y la idea, y así lo hemos estudiado, es que terminen pagando mensualmente una cuota que más o menos corresponda a lo que el día de hoy ya están pagando por arriendo, de manera tal que no es un esfuerzo económico adicional y al final del partido tendrán una casa propia. Y dado el contexto de inseguridad que se vive en el sector de sociovivienda, ¿qué están haciendo? ¿Qué medidas están tomando para que el proyecto no solo sea habitable, sino también seguro? Ok, nosotros estamos identificando zonas aledañas, gracias a Dios, la tierra aledaña es propiedad del Midubi y no tenemos que comprarla. Estamos estudiando la posibilidad de hacer allí unas instalaciones para policía por el tema de la inseguridad y no solamente ellos. Sociovivienda 1 y 2 que están cerca no están bien servidos. La inseguridad es un problema terrible. Y aparte de los servicios básicos también. Servicios básicos están salud, servicios del MIES, servicios del Ministerio de la Mujer, desnutrición infantil, deportes, el sector social, los ministerios que lo conforman, ayer hemos estado allí reunidos y estamos viendo el área para que haya una fuerte presencia del Estado que permita no solamente seguridad, sino los demás servicios para que la vida de quienes allí se van a mudar sea digna. Esta obra de Sociovivienda también era un proyecto que se tenía que haber entregado hace tiempo. ¿Hay obras que han quedado inconclusas o rezagadas? El proyecto original de Sociovivienda tiene un diseño lamentable. No fue pensado para la dignidad de las personas. Es penoso decirlo, parecen caballerizas. Y cuando un proyecto no se lo diseña bien, los espacios públicos no es la población quien toma posesión de ellos, sino el AMPA. Estas pobres personas viven enjauladas. Y en el momento que ponen un pie en la vereda, están entrando en territorio hostil. Los conceptos de urbanismo allí aplicados son realmente deficientes y la mecánica social así lo demuestra. Bueno, en todo caso también lo que queremos saber es qué papel va a dedicar en este caso la empresa privada. En Sociovivienda, ninguno. Ese es un tema 100% subvencionado. En los demás proyectos donde hay bonos, vital, porque son los privados quienes hacen las casas y es el gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, quien pone los bonos y ofrece este financiamiento preferencial. Es una muy buena forma de colaborar empresa privada y gobierno para que juntos se pueda hacer incluso más casas de las que el gobierno entrega 100% subvencionada. Es una manera de combatir eficientemente el déficit inmobiliario que es muy grave en este país. ¿Cuál es la visión a largo plazo del proyecto de viviendas para todo el Ecuador? ¿Y qué zonas van a ser las beneficiadas? Porque estamos hablando también de la parte urbana y de la rural. Todas, urbana y rural. Se ha olvidado tradicionalmente, así como el segmento por debajo de los 40 mil dólares, a las zonas rurales. No puede el Ecuador darse el lujo de mantener esta tendencia que tiene desde hace 60 años o más, de que la gente del campo se muda a la ciudad. El campo no solamente se está quedando sin gente, sino que está envejeciendo porque los jóvenes vienen a las ciudades. Va a llegar un momento en que no tendremos manera de producir alimentos. Respecto al campo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Darle a los campesinos menos razones para venir a la ciudad y darle oportunidades para que, siguiendo con su actividad tan positiva, tengan una vida digna y no se sientan en la imperiosa necesidad de moverse a las ciudades para vivir decentemente. Para las personas que han perdido lamentablemente sus hogares por el tema de los desastres naturales o los incendios forestales, ¿cómo ustedes están trabajando coordinadamente también con los otros ministerios? Por supuesto, el MIDUBI y todos los ministerios del sector social se activan inmediatamente. No hace falta ni siquiera una llamada. 24-7, en Quito, por ejemplo, lamentable el tema del incendio este. Desde la madrugada estaban equipos del MIDUBI y de otros ministerios, haciéndose presentes, se ubican a las personas, se ve la parte legal, porque nosotros no podemos intervenir y poner dinero en una propiedad que no es del perjudicado. En todo caso, las personas que fueron afectadas, en el momento que se quedan sin casa, automáticamente pasan a la condición de vulnerabilidad y se califican para recibir una ayuda del MIDUBI. En el caso de Quito, hemos ya dispuesto que ciertas personas, ciertas familias sean trasladadas a casas del MIDUBI dentro del área metropolitana de Quito, dentro del área urbana. Y parte de las personas que fueron, familias que fueron afectadas en zonas no consolidadas urbanamente de Quito, cuando se les dijo que se los iba a llevar a la ciudad, pues en vez de tomar la noticia con alegría, pues se pusieron a llorar porque tienen animalitos y su forma de vida es rural. Entonces estamos haciendo un convenio con el MAGAP para conseguirles tierra y sus casitas dignas para que suceda lo deseable, que gente de la ciudad regresa al campo. ¿Y qué otros proyectos ustedes tienen para ayudar más que todo a las personas más pobres del Ecuador a que tengan también sus escrituras? Porque es lo que anhelan, ¿no? Sí, definitivamente. Que tengan, que sean los propios dueños. Y es tristísimo, buena parte de las casas que fueron entregadas anteriormente no han sido escrituradas. Estamos dedicando un millón de dólares en escrituras. Suena mucho. Son muchísimas las escrituras. Es increíble la cantidad de gente que vive en solares, en propiedades, casas que no están escrituradas. Me tocó a mí entregar escrituras para un héroe del CENEPA, quien en su momento era un combatiente joven. Pues desde el año 95 la juventud ya no está y ya pintando canas y sin una pierna me tocó a mí entregarle escrituras. El Estado ecuatoriano ha estado en una deuda terrible y este gobierno piensa honrarla. No más gente en condición precaria, sin escrituras en sus casas. Muy bien, muchísimas gracias al ministro de Vivienda, Humberto Plaza, por esta entrevista y el acceso que pueden tener las personas para tener su propia vivienda. Gracias, ministro. A las órdenes. Chao, chao. Bueno, estamos de vuelta a 8 y 46 de la mañana. Después de la entrevista seguimos con más información. Les contamos que la noche de este día, miércoles, cinco sujetos fueron asesinados en la quinta etapa de la Ciudadela del Recreo, en el Cantón Durán. Producto de ese hecho, tres personas resultaron con heridas de proyectil. Este ataque guardaría relación con la masacre que sucedió el martes en la segunda etapa en la misma Ciudadela. Veamos. Aproximadamente a las 11 de la mañana de este martes, seis sujetos a bordo de una camioneta y un vehículo sedán llegaron hasta la segunda etapa del recreo en el Cantón Durán, fingiendo ser miembros de las Fuerzas Armadas que realizaban un operativo de control. Ellos se le acercaron a cinco personas que se encontraban en el lugar y los asesinaron. Que ellos llegan es netamente disfrazados de militares, entonces llegan en una camioneta. Ellos tal vez se vieron confiados de que estas personas estaban de esta forma, pero ahí es necesario considerar y la población tiene que identificar. Un miembro de Fuerzas Armadas siempre va a estar con un arma larga. Ellos se bajaron y los eliminaron con armas cortas y fingieron hacer un control y los pusieron contra la pared. Pero el uniforme de Fuerzas Armadas es con chaleco, es con un casco, al igual que los policías. Nunca va a haber un policía haciendo un control sin chaleco. El hecho delictivo tendría vinculación con dos grupos de delincuencia organizada que se estarían disputando el control de ese territorio. Normalmente hablábamos de el control por un tema de expendio de drogas, que era lo que normalmente pasaba, pero ahora siempre estamos hablando de un control territorial y en qué sentido de que se confabulan varias economías criminales, no solamente el microtráfico, también la ocupación de viviendas para que los miembros de esas organizaciones delictivas ya las comiencen a habitar y otras viviendas que sirven de bodega para objetos robados y para llevar a personas secuestradas. Las cinco personas asesinadas no registran antecedentes penales. Como les reitero, no por el hecho de que no existan antecedentes, no quiere decir que no son parte de esta organización. Un menor de edad no puede tener antecedentes penales. En torno a este caso, la noche de este miércoles, sujetos a bordo de un carro llegaron a la quinta etapa de El Recreo y asesinaron a cinco personas. Cuatro murieron en el lugar del hecho y uno en el hospital Oramas González, al que también llegaron tres personas que resultaron heridas por el ataque. Informo, Daniel Lalama. Vamos con esta información. En el centro del cantón Durán de la provincia del Guaya fue asesinado el abogado Eduardo Vera a las 18 horas 30 de este miércoles, mientras se movilizaba en una motocicleta. El fallecido recibió al menos cuatro disparos. Se conoció que la víctima del ataque ya había sufrido tres atentados anteriores. La Policía Nacional llegó a ese punto para levantar evidencia y trasladar el cadáver del curista al Laboratorio de Ciencias Forenses de Guayaquil. ¿Qué hacemos con Durán? ¿Qué hacemos con Durán? Dios mío. Vamos con tormenta en Durán mismo. En Durán. Ahí está. Gracias, productora. Proactiva como siempre. 8.49, nos vamos. Precisamente en ese punto conflictivo se encuentra nuestro compañero José Morales y ese mega operativo que se está realizando. Buenos días con los resultados. Gracias, compañeros, amigos, televidentes. Sí, luego de acompañar a los policías durante este operativo generado desde la madrugada de hoy ya tenemos los resultados. 11 personas detenidas en total, 11 ciudadanos que al momento ya están siendo procesados, presentados, de hecho, ante la fiscalía fueron detenidos en medio de flagrancia porque en poder de ellos se les encontró sustancia sujeta a fiscalización, las armas de fuego que ustedes están observando en estos instantes. Para ampliarnos el detalle, el resumen, el coronel Santa María. Coronel, buen día, bienvenido. Lo decíamos, 11 detenidos producto de este operativo Tormenta 1. 11 detenidos, 3 de los Latin King, 3 de los Chone Killer, 5 que estamos en este momento explotando la información, de los 11 detenidos, 6 con antecedentes penales, 1 con una boleta de captura por robo con muerte. Es decir, que es un hecho de que él asaltaba a una persona y la terminó matando. Una boleta de captura en Manaví va a ser trasladado hasta la ciudad de Manaví. Tenemos gran cantidad de sustancias estupefacientes, 5 armas de fuego, 2 de ellas de última tecnología, un arma similar a la que utiliza la Policía Nacional, una pistola Glock. Tenemos chalecos antibalas de 6 móviles donde vimos todo, cómo comercializan las sustancias y cómo planifican estas muertes. 26 allanamientos hemos realizado el día de hoy en 6 diversos sectores de aquí del Cantón Durango. En los teléfonos se logró conocer u observar los mensajes entre ellos también. Exactamente, por eso es que los tenemos aquí retenidos y van a ser explotados. Perfecto, este operativo Tormenta 1 es el inicio de lo que se viene para el Cantón Durán. Efectivamente, este es el inicio. Vamos a empezar al igual que Nueva Prosperina con los operativos Resurgir, vamos a empezar aquí con los operativos Tormenta. Muchísimas gracias, ya lo saben, amigos, este es el detalle, el resumen de lo acontecido durante la madrugada de hoy desde el Cantón Durán. Hemos acompañado a los miembros de la Policía Nacional, 26 allanamientos, producto de estos 26 allanamientos hay 11 ciudadanos detenidos, ojo, porque entre ellos existe uno que contaba ya con una boleta por asesinato, un hecho ocurrido en la provincia de Manaví, hoy ya se logró detenerlo, aquí en el Cantón Durán donde permanecía oculto ante la justicia, sin embargo, ya fue detenido, producto de este operativo Tormenta número 1. Compañeros, amigos, es el detalle a esta hora de la mañana, continúan ustedes en estudio con más información, adelante. Muchas gracias, Moralito, muy breve, mi querida productora, si me lo permite, solamente para terminar con esto de Durán, o sea, el que estaba en Durán, ¿a dónde fue el jefe de distrito de Durán? Él ya no está ahí. ¿Dónde se fue? No lo sabemos a dónde se habrá dirigido, pero lo que sabemos es que el de Nea Prosperina, que es el coronel de Santa María, él regresó, o sea, bueno, se fue para Durán, se fue para Durán y él, acuérdate que él primero estuvo en Pascuales, hubo un megaoperativo también que se realizó ahí, y varios, luego se trasladó también al sector de la Nea Prosperina y ahora va al sector más conflictivo, porque estaba entre los dos, entre Nueva Prosperina y Durán, entre los más conflictivos. Pero Bascones, de inmediato resultados, tenemos con Santa María, de inmediato, hay detenciones, operativos contundentes, que los están realizando, para cuidarse el coronel. Claro, por supuesto, porque de todas maneras están, tú sabes que los policías arriesgan sus vidas, pero ellos también están siendo protegidos, pero... Es verdad lo que nos están diciendo, es el alcalde, imagínense, de arranque, posesionados, sufrió un atentado, o sea, ya listo para posesionarse. Es el sector más conflictivo, inclusive podríamos decirlo, del país. Hay que tenerlos bien puestos también, mi querida Bascones, Sí, sí. Bueno, vamos con más, 8.54 de la mañana, sigue la violencia. La violencia criminal no da tregua en la provincia del Oroa, y ayer lo comentábamos, lo que pasaba ahí. Sicarios perpetraron cuatro ataques armados que dejaron como saldo cinco personas fallecidas, entre ellos, a una mujer. Los hechos se suscitaron en Machala, Santa Rosa, y Arenillas, esos sectores específicos. Las muertes violentas no cesan en la provincia de El Oro. En menos de cinco horas, cuatro ataques violentos se registraron en tres cantones. El primero fue en las calles Ayacucho y 25 de junio, en pleno casco central de la ciudad de Machala. No se le pudo capturar al causante del hecho. Sin embargo, se recuperó un arma de fuego. El crimen se registró cerca de las tres de la tarde de este miércoles nueve de octubre. La víctima, quien fue identificada como Walter Castillo Calderón, era un empresario que tenía su local comercial en este mismo sector. Se conoció que el ahora oxiso ya habría tenido dos atentados más hace tiempo atrás. Incluso, llegaron a dinamitar su negocio. Presumimos que es por alguna amenaza de algún grupo armado organizado, toda vez que es una muerte selectiva. Dos horas después, se registraba el segundo hecho violento al sur de la ciudad de Machala. Allí, sicarios le disparaban a una pareja que se hallaba en este local de decoraciones de vehículos. Las personas causantes que habrían sido los causantes de este hecho se habrían movilizado en una motocicleta, son dos personas, y posterior se habrían embarcado a otro vehículo para de esta manera darse la fuga con rumbo desconocido. El hombre falleció en el lugar mientras la mujer en una clínica particular fueron identificados como Simón Vega Viturco y Carolina Elizabeth Reyes Lema. Casi a la misma hora se registraba el tercer ataque en el Cantón Arenillas donde sicarios disparaban a una persona mientras se movilizaba en este auto. Al momento de que él al dar la vuelta en U para retornar o para salir de aquí de la ciudadela se acercan dos motocicletas tipo tornado con dos ocupantes en cada una de las motocicletas los cuales proceden a realizar varias detonaciones con arma de fuego en contra del vehículo y la persona que se encontraba al interior del mismo. El fallecido respondía a los nombres de Jorge Luis Narváez quien recibió al menos ocho disparos. El último asesinato se registraba cerca de las ocho de la noche en el barrio Calderón del Cantón Santa Rosa. Sujetos ingresaron a una vivienda y asesinaron a Patrick Robiño Chamorro Sánchez de 18 años. Informó Richard Ceballos. Nos vamos hacia el sector de Flor de Evasión en el bloque 1 para hacer contacto y en vivo y en directo con nuestros compañeros que están desplegados en los diferentes puntos pero ahí nos van a hablar acerca de una nueva muerte violenta, un nuevo caso de una persona que está desmembrada. A esa hora de la mañana ya se ha realizado el levantamiento de las piezas anatómicas en el bloque 1 de Flor de Evasión y según los habitantes de ese populoso sector del noroeste de Guayaquil fue aproximadamente a las 21 horas de la noche de ayer cuando vieron tres fundas sospechosas pero se fueron a dormir. Hubo el apagón en una hora de la madrugada y ya hoy en la mañana vieron a la policía a los patrulleros y agentes de criminalística confirmaron que se trataba de un hombre que fue desmembrado y sus partes las dejaron en tres fundas en una estaban las extremidades en otra el tórax así mismo brazos y cabeza. Por ahora no se ha determinado la identidad de la víctima mortal pero el grupo de investigación de la INASEC realiza las respectivas diligencias mientras que en ese momento la unidad de medicina legal y criminalística ya ha realizado el respectivo levantamiento de cada una de las partes de este ciudadano que fue asesinado lamentablemente en estas condiciones en esta semana ya sería la tercera víctima de muertos o personas que han sido victimadas en estas características en estas condiciones en el distrito Nueva Prosperina a las 22 horas les tendremos más detalles de este caso. Qué bárbaro, ¿no? Pero hay más en ataques casi simultáneos tres personas fueron asesinadas al estilo sicariato esto en Manta provincia de Maraví en el primer atentado dos personas fueron acribilladas dentro de un vehículo en el segundo hecho ocurrió a unas cinco cuadras de la primera escena y durante los ataques una menor de cuatro años resultó herida la policía investiga si los hechos están relacionados Tres muertos y una menor herida fue el saldo que dejaron dos ataques al estilo sicariato en Manta provincia de Manaví los hechos ocurrieron casi de forma simultánea en las orquídeas dos hombres fueron acribillados dentro de un vehículo un ciudadano Cleve Leonel Mendoza Zambrano de 25 años y el otro ciudadano López Ceballos Gabriel Gustavo de 28 años presentan en primer lugar impactos por proyectil de arma de fuego calibre 9 milímetros en este sector quedaron los indicios balísticos regados en la vía desde donde fueron emboscados al conductor y copiloto del carro que terminó estrellado contra un poste uno de los ciudadanos presenta antecedentes con boleta vigente por robo y el otro ciudadano está verificando ya posibles antecedentes por receptación El segundo ataque ocurrió a unas seis cuadras de la primera escena en la pradera un hombre fue baleado en un callejón pese a que intentó huir fue alcanzado por sus verdugos Claro, asustado la gente todo aquí viendo Yo escuché al de allá le escuché como unos 15 tiros En este hecho violento falleció Eduardo Santana y una menor de cuatro años resultó herida víctima colateral del ataque Tiene una leve lesión en la planta del pie al parecer también por el paso de un proyectil pero está estable está fuera de peligro y está consumado La policía investiga si los dos ataques armados están relacionados un carro fue quemado cerca de las dos escenas del crimen Son simultáneos están cerca aquí de este toro más o menos a unos cinco minutos de aquí del evento Igual se reporta un vehículo incinerado un vehículo de color blanco tipo aveo Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado El huracán Milton tocó tierra anoche en la Florida y aunque bajó a categoría 1 ya ha causado dos muertes en una comunidad de jubilados Se espera que cause destrozos en el centro del estado El huracán Milton ha tocado tierra en la Florida durante la noche del miércoles dejando a su paso un rastro de destrucción El ciclón con vientos sostenidos de 193 kilómetros por horas y lluvias torrenciales ha causado cortes de electricidad que han afectado a más de 3.2 millones de personas mientras los tornados previos a su llegada han causado la muerte de dos personas en el condado de San Lucy en una comunidad de jubilados Ahora Milton se acerca a Cabo Cañaveral el principal centro de actividades espaciales El huracán ha bajado a categoría 1 después de tocar tierra al sur de Tampa a las 19 horas 30 pero los meteorólogos insisten en que su paso será significativo y el Centro Nacional de Huracanes ha advertido del alto riesgo de inundaciones en el centro de la Florida El gobernador del estado Ron De Santis ha pedido a la población que se resguarde como pueda y que no salga de donde esté informó Carolina Pimentel Bueno vamos a dejar un poco los Estados Unidos y nos vamos para acá en la Ría Guayas ha sido siempre desde siempre la compañera perfecta de Guayaquil la vio nacer expandirse y desarrollarse social y económicamente pero en que aporta sus aguas en la actualidad y por qué la llamamos ría y no río conozcamos a continuación esta la Ría Guayas Es tan común escuchar que se refieren al Guayas como río sin embargo no lo es ese caudaloso elemento natural que se ve a diario desde cualquier punto de Guayaquil en realidad es una ría y la explicación es la siguiente El río fluye en una sola dirección que es de la montaña digamos hacia el mar la ría es un cuerpo de agua que fluye en dos direcciones ¿Por qué razón? Por el efecto de la marea cuando la la marea se eleva se incrementa digamos el agua entra y cambia la dirección del desflujo de agua Desde el malecón se puede observar el cambio de la dirección de la corriente si se fija bien a momentos las lechugas de agua van hacia abajo y en otras horas hacia arriba todo depende si la marea está baja o alta La ría es algo que es subyacente a la entrada de mar y al llegar a la zona más o menos de punta de piedra vimos donde chocaba el agua del río con la entrada de mar que es una agua ya salada y tú vías el cambio de la coloración del agua este vendría a ser la ría esa unión que hay aunque esta precisión no se la hace como se debería para el conocimiento de quienes viven en esta ciudad en los recorridos de las embarcaciones turísticas sobre la ría Guayas si se lo aclara a nuestra derecha podemos observar que nos encontramos navegando justo donde nace la ría Guayas que se forma la unión del río Daule y del río Abaule estos dos ríos se unen y le dan vida a la ría Guayas le decimos ría y acá a diferencia de los ríos que todos conocemos que tienen un solo curso la ría Guayas tiene dos cursos sus aguas van hacia el sur hacia el mar y regresan desde el mar hacia adentro del litoral cambiando de dirección cada seis horas cuatro veces al día por efecto de las corrientes marinas ahora otros datos interesantes sobre la ría Guayas existe evidencia histórica de su relevancia desde 1534 cuando llegó a habitar un cacique llamado Guayaquile ¿le suena? por ello la ciudad se bautizó así y fue el primer nombre de estas aguas que lo perfilan a partir de ese momento se menciona siempre al río como el río de Guayaquil y se continúa mencionando siempre el río de Guayaquil durante el siglo XVII XVIII hasta el XIX en donde de la noche a la mañana ya no se llama el río de Guayaquil sino el río Guayas en honor a quien a un cacique que nunca existió su navegabilidad ha permitido a sus habitantes no solo llegar a otros territorios con facilidad sino también impulsar el comercio fortaleciendo la economía local con la venta de mariscos cacao y banano por ejemplo para valorar la ría Guayas es mejor hacer turismo desde una embarcación lo que le permitirá sentir la majestuosidad de su caudal y entender por qué es vital para quienes vivimos en Guayaquil informó Maite Morán Más información para ustedes se inauguró el Salón Nacional de Pintura Independencia de Guayaquil en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guaya se premiaron a las mejores expositoras y expositores resaltando que este es un espacio clave para visibilizar la evolución constante de técnicas y estilos dentro de las corrientes contemporáneas del arte ecuatoriano La inauguración de la edición número 66 del prestigioso Salón Nacional de la Pintura Independencia de Guayaquil se llevó a cabo este miércoles 9 de octubre a las 11 horas en el Museo Rendón Seminario El Concurso Nacional de Pintura es un espacio clave para visibilizar la evolución constante de técnicas y estilos dentro de las corrientes contemporáneas del arte ecuatoriano La Casa de la Cultura va a mantener los salones y no solo los salones sino también sus elencos Para nosotros es importante la vinculación que tenemos con la comunidad que nos sirve también como herramientas para poder tener una investigación y crear una base para poner estrategias de desarrollo para el sector cultural La convocatoria para la presente edición fue lanzada el 5 de agosto del 2024 logrando la inscripción de 92 participantes provenientes de diversas provincias como Pichincha El Oro Manaví Galápagos Azuay entre otras En esta ceremonia inaugural se dieron a conocer los ganadores El primer lugar lo obtuvo José Marín Urdiales con su pintura denominada De Polvo Eres y en el segundo lugar Francisco Velázquez Zambrano con su pintura Campalaches Bueno la obra titula De Polvo Eres es una obra que nos transporta a hacer una reflexión en cuanto a la riqueza espiritual que tenemos los seres humanos por dentro pero que por muchos está siendo como desapercibido como olvidado Es una obra que denominé Campalaches una obra que es muy social es un sarcasmo sobre las urbes sobre nuestra urbe guayaquileña Este evento tuvo como objetivo la promoción y jerarquización de la producción artística en nuestro país Tenemos importante información desde Exteriores con Carolina y estamos escuchando la musiquita para darle paso a Caro quien se encuentra en una feria del Míes con los emprendedores Indícanos que hay exactamente ahí para ofrecer Buenos días y comprar también Así es Roselena ¿Cómo estás? Buenos días Estamos precisamente aquí en la Plaza Rodolfo Vaquerizo en el malecón del Salado donde durante hoy se va a poder desarrollar esta feria que ayuda a muchísimos emprendedores de la ciudad ya se están organizando hay hombres y mujeres que se han capacitado les vamos a llevar pues las historias de algunos de ellos y a mostrarles qué es lo que ofrecen por ejemplo aquí están mi amigo con algunos algunas bisuterías que está ofreciendo ¿de qué precio se puede encontrar? Un dólar dos dólares aquí los aretes un dólar la pulsera un dólar y aquí un dólar también pero también hay desayunos y estábamos aquí hablando con mi amiga pues que también hace desayunos y que está ofreciendo aquí también pues para todos los que han llegado ella también es parte de este programa que el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha organizado precisamente para capacitar a los emprendedores ¿qué está ofreciendo usted? Muchines de yuca con mayonesa y un aderezo y café cafecito y café ¿de cuánto? un dólar y aquí los estudiantes están aprovechando exactamente los estudiantes nos han gastado muy bien a nosotros invite a la gente para que venga y disfrute para todos los usuarios por favor vengan a apoyar a estas emprendedoras que necesitamos de la ayuda de todos ya escuchamos entonces acá hay más miren ustedes pueden ver que hay perfumes también ¿desde qué precio tienen los perfumes? los perfumes son de 5 dólares que son en esta presentación de aquí para cartera en Rolón también y de ahí ahorita estamos en precios feriales de 30 ml por 10 dólares pero también hay espacio en esta feria pues para lo orgánico para lo natural que se usa ahora muchísimo y por ejemplo para los dulces ¿desde qué precio encontramos estos dulcecitos estas cajitas? bueno, ¿cómo están? muy buenos días tenemos a partir de dólar 25 y sus firitos a un dolarito pueden venir estamos en el malecón de esa lado a apoyar al emprendimiento a seguir impulsando a que nosotros los emprendedores crezcamos y bueno agradecida con el gobierno y con esta oportunidad que nos están dando de tener un espacio ¿está capacitado ustedes? sí, por supuesto que sí estamos aprendidos bueno, de todo un poquito estamos muy agradecidos por el finanzas, marketing me contaba lo que es finanzas lo que son de los bocaditos todo eso ¿y este paquetito de suspiros cuánto cuesta? ese está a un dólar acá son un dolarito sí están invitados para que vengan a las personas haciendo el gasto y obviamente así impulsamos a que el desarrollo en este caso del emprendimiento crezca eso perfecto felicidades acá hay otro emprendimiento más muy particular que llama la atención estas son velas desde un dólar están elaboradas con cera de soya es orgánico natural me contaba precisamente la emprendedora ¿qué ofrecen ustedes aquí? tenemos velitas de cera de soya velitas desde un dólar y hoy estamos con un kit por las fiestas de Guayaquil que es imanes cosidos a mano y una velita también de cera de soya con un instintivo de la ciudad huele delicioso ya la pude revisar un poquito bueno ya escuchamos entonces ya vimos estos emprendimientos acá hay gorras también pintadas a mano tenemos un artista también ¿cómo te va? ¿cuál es el precio de estas gorras y qué tipo de pinturas realiza sobre ellas? bueno me llamo Carlos González son pintadas con pintura textil el precio de las gorras por feria lo estamos viendo para niños en 10 dólares y para adultos en 12 dólares la gente cuadros ¿la gente te puede buscar en redes también? como Gapar Gapar ustedes también es parte de esta capacitación que realiza el Mies han aprendido sobre marketing me decían sobre finanzas sí también claro por supuesto deseo lo mejor ya estamos viendo entonces también hay chocolates orgánicos desde el lado sandalias desde 5 dólares y poco a poco están llegando estos emprendedores se trata de 30 personas principalmente mujeres que se han capacitado a través del ministerio de inclusión económica y social y que se se están acomodando y aquí en la plaza Rodolfo Baquerizo en el malecón del salado justo en la calle Quisquís y Tunguragua junto a la salida de la universidad de Guayaquil acá vemos más emprendimientos por ejemplo ropita por ejemplo ropita algo de maquillaje algo también de bisutería ¿desde qué precio tiene? tenemos desde 2 dólares sí gorritas camisetas vestidos ahora para Halloween unos vestiditos disfraces también disfraces somos Fashion Fest y te estamos esperando aquí en la feria de malecón del salado son disfraces para mascotas sí todo es ropa para mascotas y accesorios ¿quién los elabora? yo misma muéstranos uno tenemos por ejemplo este vestidito para Halloween ahora una perrita chiquita sí así llevan para los chihuahuas los más pequeñitos y tenemos abriguitos tenemos abriguitos tenemos así de estos elegantes con pecheras camisas tenemos las bandanas ¿la gente compra mucho estos disfraces? sí gracias a Dios tenemos acogida y ¿cómo se la puede contactar en redes sociales? bueno en redes sociales estamos en Instagram como Fashion Pet Guayaquil y mi número de celular es whatsapp 098-678-1807 perfecto le deseo muchísima suerte con este emprendimiento que ya tiene algún tiempo desarrollando usted tres años ya tres años qué maravilla ella está desarrollando este emprendimiento pues son ropita para las mascotas perritos y gatitos imagínense ella con sus propias manos los elabora aquí también está mi otra amiga ella es Adela también se ha capacitado a través del IES ha aprendido sobre emprendimiento sobre marketing pues y ya esto es lo que está ocurriendo aquí en el malecón del salado los invitamos para que vengan y disfruten y apoyen a estas emprendedoras gracias Carolina por tu información hermano un abrazo 9 y 23 de la mañana y ahora si vamos lo que se viene más adelante a ver si podemos tener imágenes rapidito lo que sucedió en Durán este ladrón saca el arma para asaltar a una ciudadana y viene el guardia y le da con todo ya tenemos todas las imágenes más adelante bueno tal como nos imaginábamos aquí está el intento de asalto en Durán este ladrón porque dice no dice no está vendiendo una caramelos ahí está la pistola está el arma y le comienza a pegar en el vidrio viene el guardia y lo apunta al guardia se esconde le pega de nuevo lo apunta al guardia y el guardia repele la acción de este ladrón delincuente no está vendiendo caramelo no está nada es simple hay gente que dice ay no pobre nada está robando y está en este momento precautelando la integridad y la seguridad de la ciudad del guardia que no me vea que no que nada ahí está el arma del delincuente y está la evidencia correcto o sea más claro lo canta un gallo ahí se ve claramente en esas imágenes que el tipo primero que nada quiere como de lugar apunta con el revólver romper el vidrio para que la mujer le pueda entregar las pertenencias luego la apunta directamente entonces el guardia se percata de la situación de lo que estaba atravesando la ciudadana y con valentía lo enfrentó mira tú que él se libró también de que pudo haberle pasado algo al guardia miren del señor que está a su izquierda de naranja de luego se sube una moto y se va no sabemos si fuera o fuese el compinche podría ser no podemos si yo sé también a la derecha pero no podemos asegurar mira la señora la otra vez acá diciendo que era que por qué nosotros decimos que es ella entonces podría ser el compinche podría ser el compinche el que está en la moto en su parte superior derecha de sus monitores que se va miren ustedes y ahí en su parte superior izquierda se va el de la moto el de la otra moto el de la otra moto son dos motos podría ser claro ya no podemos me he visto me he visto 100 veces este video porque hay que tener mucha precaución mucho tino pero en todo caso mira los momentos de horror que vivió la ciudadana no le robaron se enfrentaron a balazos ella nunca se imaginó que eso iba a pasar y sin embargo ocurrió y no podemos decir si es más el de la moto si es más el de o son o no son nos vemos bajo pero enseguida viene noticias de la mañana para ustedes los queremos chao en la comunidad la experiencia de informar pensando siempre en servir a la comunidad en la comunidad siempre atentos